De fondo mío está el lago Michigan que se extiende por toda la costa este de Chicago. Dos visiones totalmente distintas una de la otra. Hacia el este todo lo que es el lago Michigan, de fondo la rueda gigante que es una de las características que tiene este lugar de Chicago aquí en los Estados Unidos. Sobre el otro lado están todos los edificios, la infraestructura que tiene este Chicago que le hace característica edificios altos, muchos pegados unos de otros y sobre todo algunos de vieja data. Los nuevos están prácticamente en las zonas de los alrededores del Chicago buscando lógicamente la expansión del mundo. Y así yo vine a verlo, para escuchar por un while. Y ahí está, este niño niño, un extraño a mis ojos. Están en mi dolor con sus dedos, cantando mi vida con sus palabras. Están en mi dolor con sus palabras. Están en mi dolor con sus dedos, cantando mi vida con sus dedos, cantando mi vida con sus dedos, cantando mi vida con sus dedos. Están en mi dolor con sus dedos, cantando mi vida con sus dedos, cantando mi vida con sus dedos, cantando mi vida con sus dedos. Están en mi dolor con sus dedos, cantando mi vida con sus dedos, cantando mi vida con sus dedos, cantando mi vida con sus dedos. Están en mi dolor con sus dedos, cantando mi vida con sus dedos, cantando mi vida con sus dedos, cantando mi vida con sus dedos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!